Soy Dani Álvarez. Me dedico a contar la realidad y el crimen forma parte de ella. Busco la verdad de los casos a través de la ciencia forense. Pero no lo haré solo. Paco Echeverría conoce bien la naturaleza humana. Lleva más de 30 años trabajando como antropólogo forense, ayudando a esclarecer crímenes que nos han estremecido a todos. Casos como el de José Bretón. Mira Dani, en un lugar como este es donde Bretón quemó a sus hijos. Esto es lo que se encontró la policía. La mesa, unas cenizas en el suelo, el espacio entre los árboles. El caso Bretón dio un vuelco gracias a la intervención de Paco. Él es el lector de huesos. O sea, que en una esfera como esta fue donde los quemó. Sí, sí, eso está verificado absolutamente. Bretón, el mismo día en que dice que le han desaparecido sus hijos, por la noche es acompañado por la policía judicial de Córdoba. Y ellos realizan una mínima inspección. Y se encuentran con que hay unos rescoldos, con hoguera, con calor. Y preguntan, bueno, ¿y esto qué hace aquí? Y él dice, bueno, pues yo he quemado, he hecho yo este mismo fuego. En ese instante nadie se imagina lo que realmente encerraba. ¿No sospechan desde un primer momento que los había quemado ahí? No, para nada. Pero además es que quizás sea lógico, ¿no? Este hombre denuncia que se le han perdido los niños y uno, por mi policía que sea, no puede imaginar que los ha asesinado. La policía, en lógica, pone un dispositivo, empieza a preguntar, le acompaña, es un acto de humanidad, acompañarle a su casa, porque es un hombre en todo caso preocupado. Y gracias a que eso ocurrió esa noche, es por lo que la hoguera, como digo, pudo ser intervenida y eso llevó a un siguiente paso, que es la intervención de la policía científica. El 8 de octubre de 2011, José Bertón acaba con la vida de sus dos hijos, Ruth, de seis años, y José, de dos. Lo hace de una forma cruel, quemando sus cuerpos en una hoguera. Los destinos de dos personas se cruzaron en este caso, Paco Echeverría y Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, ambos con el mismo objetivo, saber qué pasó con los niños. ¿Cuánto tiempo? ¿Tú? ¿Tal, estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bueno, muy bien. Sí. Pasa el tiempo, ¿no? Sí, un poco de recuerdo de venir a Córdoba y eso. Ya, bueno, tranquila. Sí. Tranquila, mira. Dani, es un amigo mío. Hola, Ruth. Encantado. Encantado. ¿Cómo recuerdas aquella tarde de 2011? ¿Tú? 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 Tus hijos han desaparecido, que se le han perdido en el parque. Sí, sí, sí. Una vez que compruebas que tus hijos no están, ¿crees en algún momento la versión que da Breton? No. Recuerdo que me estaba hablando y yo me caía, vamos, me venía abajo, que casi que me caigo al suelo. Me tuvieron que ayudar a sentarme y me dijo muy fríamente, dice, ¿qué le vamos a hacer? Se me han perdido, me ha tocado a mí, ¿qué le vamos a hacer? Tú desconfiabas, pero a partir de ahí empezó una labor titánica de búsqueda de los niños. Sí. Durante meses se prolongó. Vamos, la incertidumbre fue lo peor, el no saber, no saber qué había pasado. Tú temías que Breton les hubiera hecho algo a tus hijos. Sí, y que los cuerpos estuvieran en la finca o en los alrededores. Lo que pasa es que la policía tenía un informe que decía que los huesos que había en las quemadillas eran de animales y eso mantuvo bloqueada la investigación durante mucho tiempo. Sí, a mí me dijo, bueno, la policía jefe que llevaba la investigación que habían tenido que llamar expresamente a una antropóloga porque habían encontrado unos restos óseos en la hoguera. Hasta que aparece Paco Echeverría. Y menos mal que apareció. De todos modos, Paco, tú en el caso de Breton entraste un poco de rebote, ¿no? Fue una casualidad absoluta, vale de mentira, pero fruto de una conversación con un técnico que estaba colaborando con la policía y que había estado en la finca varias veces. ¿Quién fue? Luis Avial, vamos a llamarle. Sí, me gustaría hablar con él, sí. ¡Hombre! Recordarás que nos encontramos en Badajoz. Llevabas unos meses investigando este asunto. Estabais convencidos de que quizás los niños estaban en la finca, pero había que buscarlos. Me facilitaste una serie de fotocopias y ahí se fue centrando todo, ¿verdad? Lo que Paco ve es fotocopia de fotocopia de fotocopia de fotocopia de una fotocopia de un sumario judicial. Que tú, sin ver un solo documento, sacaste la conclusión adecuada. Es decir, no, no, efectivamente eso es una hoguera, efectivamente han quemado huesos. Pero yo te digo, vale, pero es que los huesos son de animales. Tú dices, no, debe haber sido un error del aspecto forense. Pero me dijo, Paco, más o menos, yo no me puedo meter en esto y, digamos, analizar lo que están haciendo otros forenses. Y claro, yo lo lancé al cuello y le dije, Paco, tú no, pero yo sí. Y entonces, según volví ese día a Madrid, llamé al comisario jefe de la investigación. En cuanto le dije que era el forense de la Seizabala, él le cambió la cara. Sí me dijo, bueno, vamos a ver si algo se puede mirar. Tú también fuiste dándote cuenta de que había una trampa y cuya clave estaba en la hoguera. Sí, totalmente de acuerdo. Pero era la secuencia que nadie fuimos capaces de desentreñar. Es decir, cuando la forense decide que esos son huesos de animal, ya todos nos volvemos locos. Empezamos a meter el georradar en los tejados, en las paredes, en los baños, en el jardín. El equipo de élite de la policía del Estado está intentando resolver un crimen durante nueve meses. Han retirado a los inspectores, digamos, locales. Ha llegado la unidad central y resulta que lo que está esperando todo el Estado, que es encontrar estos niños, lo tienen encima de sus cabezas en un armario de la policía científica. Tú recuerdas que llegó un momento en que te dije, Luis, no sigáis buscando. Los niños ya han aparecido. Están guardados en una caja en sede policial y, por lo tanto, en condiciones de custodia garantizadas. Mira, ahora mismo me está poniendo la carne de gallina. Claro, los policianos de cierto rato sabemos que de aquí no han salido. Y encima este individuo se reía de nosotros. Me acuerdo de una anécdota, pasando el radar con el comisario, él le dice, ¿qué es esta máquina? El comisario le dice, José, esto le va a meter a usted 40 años. Él nos mira, mira la máquina y dice, busquen, busquen. ¿Qué pasaba? Había engañado a la forense de la policía, por lo tanto, no había arrestos. Ya podíamos buscar en toda la finca que nunca iban a aparecer los niños porque ya estaban encontrados. Paco, ¿tú cómo entras en el caso? ¿Quién te reclama más allá de esa conversación con Luis? Yo entro en contacto con la abogada, la abogada con el juez de instrucción. Y el juez de instrucción permitió que la policía me enviara por correo electrónico algunas de las fotografías y cuando yo había visto la tercera foto ya estaba completamente seguro. Reposo, tú eres la abogada de Ruth. ¿Cómo empieza el proceso de relación, de implicación de Paco en este caso? Paco Echeverría llama a mi despacho el día 31 de julio del año 2012. Yo estaba en Las Quemadas. El 1 de agosto, cuando vuelvo al despacho, me pongo en contacto con él, lo llamo. Al final me dijo que creía que los restos óseos de la hoguera eran de los niños. Bueno, otro loco más que se ha puesto en contacto conmigo. Han sido tantos en tantos años. No sabías quién era, Paco Echeverría. No sabía quién era. Y cuando me di cuenta que es una persona tan reconocida como él, quien me lo está diciendo y que además se está ofreciendo a hacer un informe pericial y a aportar lo que sabía. Paco, ¿cómo conoces tú a Ruth cuando la conociste? Bueno, yo la conocí a través de su abogada. Le envié un mensaje que también tuvo que desconcertar un poco, ¿no? Porque tantos meses de investigación cuando de pronto una persona que vive a 800 kilómetros pues dice que igual merece la pena revisarlo todo porque acaso existe un error. Yo pude imaginarme esos primeros instantes también de duda, ¿no? ¿Quién será este? ¿Y cuánta gente igual ha querido ayudaros sin ningún sentido? O sea, que mi intervención permite asegurar que los niños lamentablemente no están vivos eso no es una buena noticia para una madre nunca. Hombre, yo siempre he dicho que la incertidumbre es lo peor, incluso antes, que la peor de las verdades. Claro, es que en tu caso no solo mató a tus dos hijos, sino que estuviste durante prácticamente 10 meses dando vueltas, preguntándote cada día, cada hora, ¿dónde estaban? Eso multiplicó el dolor. El dolor, sí. La ansiedad, el dolor, la angustia. Lo que pasa es que yo creo que yo también iba dentro del plan. Quiero decir que a mí se me pasa por la cabeza de que su idea era acabar con mis hijos y conmigo. ¿Cómo trabaja la policía científica cuando llega aquí a la escena del crimen? Bueno, la policía científica tiene un mayor nivel de especialización y además también trabaja en el laboratorio. En primer lugar, acordonar la zona y proteger el sitio. En segundo lugar, fijar mediante fotografía y vídeo todo lo que tenemos, sin tocar nada. Luego, en una tercera fase estaría que selecciono yo de lo que tengo aquí delante como para que pueda ser analizado con más detalle en los laboratorios. La mesa, la mesa entera, algunas huellas que hay en la mesa, el conjunto de cenizas, todas las cenizas. Esta no es una tarea fácil. La zona está protegida, pero ¿para qué sirven estas cuerdas, estas cuadrículas? Sí, pues mira, esto es tan sencillamente para poder dominar mejor el espacio. Si lo dividimos en parcelas, podríamos ir recogiendo lo que hay en cada parcela, en cada cuadrante, de esta manera seleccionarlo para después hacer una reconstrucción. Estamos en la 3, la B3, como en los barcos sería. Exactamente. Es la que a lo mejor primero nos llama la atención. Podemos empezar por cualquiera. Ahora, hay que llevar un poco de orden. En este caso, podríamos empezar por ahí en el centro porque hay una mayor concentración, también ya estás viendo, de cenizas, ¿no? Y esto es lo que ahí se encontró. Un conjunto de cenizas de un espesor que casi tapaban lo que había en el fondo y entre las cenizas. La primera apariencia es que eso es simplemente un polvo de ceniza que no tiene nada, pero al pisarla, al poderla ver en espesor, dice, no, no, pues aquí hay cosas dentro. Y las que hay dentro tienen algún interés, como ese granulado de madera. ¿De qué madera es, por cierto? ¿Es una madera que coincide con la versión que está señalando Bretón o no? ¿Por qué hay madera si él dice que ha quemado unas cajas de cartón con ropa? Hicieron ese trabajo desde el principio en la policía. Lo digo porque sabemos que durante horas, días, estuvieron inspeccionando toda la finca. Incluso abrieron varios agujeros en la finca buscando seguramente a sus hijos. Sí, inspeccionó la finca, se hicieron un sondeo, se pasó el georradar. Y una de las tareas que yo creo que él se percató de que ya había pasado desapercibida era precisamente la hoguera. Cuando llegaron las noticias, la hoguera carece de interés, nada de lo que hay en la hoguera importa. Y llegó un momento que efectivamente, incluso debajo de la mancha de las cenizas, hicieron un sondeo. Porque una sospecha es, si lo que ha hecho ha sido matar a los niños y enterrarlos en el suelo, y encima ha hecho una hoguera para despistar, para que de esa manera los perros tengan una mayor dificultad. De tal manera que si no hubieran hecho bien su trabajo los responsables de la policía científica, no hubiera sido posible volver atrás. Exacto. Y analizar esos restos. Exacto. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a salir del área que hemos perimetrado y aquí en concreto, tú criba esto, muévelo. Bueno, no sé si te das cuenta ya que aparecen unos trozos que están blanquecinos. Eso que ves es un hueso. Esto es un hueso calcinado. Esto es un hueso humano. Concretamente pertenece a un pie. Y la localización de huesos quemados de pies o de dientes o fragmentos de cráneo permitía poder entender cómo había sido colocado al menos uno de los cuerpos de los niños. En función de en qué cuadrícula estaban los restos de huesos, podríamos saber cómo los colocó para quemarlos. Sí, efectivamente. Lo primero que vieron al mover las cenizas es algunos de los fragmentos de hueso y lo referenciaron con esos conos que ves. Uno, dos y tres. En esa posición y puesto que eran trozos de hueso, ya veis la diferencia que puede haber con respecto a los carbones, lo que se hizo fue llamar al juzgado y compareció el juez de instrucción, la secretaria judicial y el médico forense que estaba de guardia. Soledad y calor en las quemadillas. Además, la zona no invita a quedarse. Es un lugar triste, sin urbanizar, rodeado de pabellones industriales. Los familiares de Breton han blanqueado los muros de su finca intentando tapar insultos y amenazas. Pero un pedazo del infierno sigue ahí, entre los naranjos. Durante la primera inspección de las quemadillas, la policía le pide explicaciones a Breton acerca de la hoguera. Este le quita importancia. Dice que en ella ha quemado ropa de su mujer, unos animales disecados y recuerdos de su matrimonio. Esta es, Paco, la hoguera según Breton. ¿Es posible? ¿Tiene alguna base de credibilidad esto? Yo creo que no, pero fíjate que de ser cierto que echó la ropa de una mujer, de su mujer, además de algunos animales disecados, deberíamos habernos encontrado en la hoguera cosas como los enganches de esa cremallera, que no aparecen. Esto que te pongo aquí en la mano son los dientes de la cremallera y también un botón del propio pantalón. Eso no desaparecería con el fuego. Estos elementos metálicos tienen que estar ahí. Estos elementos que vemos aquí, los remaches, que ves en el pantalón, desde luego la cremallera. O si recogemos el sujetador, que tiene unos aros aquí dentro, fíjate, se quedan quemados, se quedan de esta forma. Nada de esto aparecía en la hoguera y por lo tanto esa versión no se sostiene. Tan solo apareció un botón de pantalón que podría ser casi seguro de uno de los dos niños. Y luego está el tema de los animales disecados. Esto como esta ardilla, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si en los animales disecados en su interior no hay hueso. Fíjate, es un artefacto de alambres con unos elementos blandos, unos ojos de cristal. Esto claro, se quema entero, pero deberían haber aparecido los alambres, al igual que los elementos metálicos que tienes ahí, cuestión que no aparecen para nada en esta hoguera. Y por lo tanto, esa es una versión que dice él, pero que técnicamente no se sostiene y que está acreditado además que en ese punto es falsa, completamente falsa. ¿Por qué tiene la necesidad de mentir en ese punto? Eso nos llevaría a la pista del resto de las evidencias que sí tienen fundamento, como son las esquirlas de hueso quemadas y que además son humanas. No se ve a nadie por la zona. Con el calor de la tarde, los vecinos se refugian tras los muros de sus fincas. Quizá no les apetezca recordar el suceso que ha convertido su barrio en un lugar de horror. Hola, me llamo Dani, estoy trabajando sobre el caso de José Bretón. ¿Ustedes viven cerca? Supongo que saben lo que pasó. Sí, ellos viven a la espalda. Me gustaría hacerles algunas preguntas si no les importa. No, no importa. ¿Puedo pasar? ¿Qué recuerdo tenéis del día de la hoguera? ¿Os enterasteis de algo? Había un olor muy fuerte, pero nadie podía llegar a imaginar que ese olor tan fuerte hubiera sido capaz un padre de quemar a unos niños. Eso es increíble. A nadie se lo podía pasar por la mente, ¿no? Había dos factores que un poco llamaron la atención. El olor y la altura del humo. Sí, sí, sí. Hombre, nosotros pensamos, porque yo pasé a las cuatro más o menos, pasamos nosotros y se veía una hoguera grandísima. ¿Y el olor? El olor, hombre, no era normal. El humo sobre todo era muy negro. Muy negro, muy negro, muy negro. Pensábamos que eran del vecino de al lado, que tiene un taller, que eran neumáticos que estaban quemando. Luego ya al día siguiente, pues ya empezamos a, empezaron a dar la noticia y claro, pues ya, quien vio ese humo, pues sabía. No se lo podía imaginar que podía haber sido eso. Yo creo que aquí tenéis una asociación vecinal bastante potente. Eso habéis movido con respecto a este tema. Habéis organizado protestas y demás. Sí, sí, muchísimas. Aquí hemos estado con la policía buscando pozos que hay por aquí, por si hubieran estado dentro, echando pozos. Aquí estuvieron las avionetas por la noche, con las iluminaciones esas. Y por el río también, eso fue. Buscando por el río. Horrible, vamos, horrible. He visto que las pintadas que habíamos visto con insultos hacia Bretoña, mando al asesino y demás, se han borrado. Ha habido de todos los escritos. Hemos puesto de todo, ¿no? Y cada día había un escrito y entonces la familia, pues, lo pintó todo. Además, dijeron que como se volvieran a manifestar delante de la puerta, que iban a denunciar. Y entonces ya, pues, se cortó el tema. Pero ahí no faltaba una vela, no faltaba... O sea, que lo que poníais por el día, lo borraban por la noche. Al día siguiente ya no estaba. No. Sí. Y cuando se confirmó que había sido Bretón, quien había matado a sus hijos, ¿qué impacto tuvo esto aquí? Tantos meses con televisión, siendo protagonistas de... Es que no nos lo hemos creído nunca. Hemos creído de que eso hubiera podido pasar aquí. Yo, sobre todo yo, yo no me he creído eso nunca. Hasta que ya no... Sí, lo que más, hombre, ya cuando empezaron a decir que había un zulo y que había puesto una mesa, que... Esto a lo mejor ha cambiado la vida de todo este vecindario, ¿no? Porque va a quedar recordado como... Como el sitio de un crimen no libre. Sí, ahora te preguntan y ya, en vez de decirte las quemadas, ¿dónde mataron a los niños? Es muy fuerte. ¿Cómo era José Bretón? ¿Por qué te querías divorciar de él? La definición que le di era un lobo con pies de cordero. Sobre todo en relación a todas las personas ajenas a su entorno más cercano, vamos. Era poner buena cara, todo amabilidad, bondad, aparente. Pero en el fondo no era eso, era lo contrario. ¿Contigo se comportaba como un lobo? Sí, vamos, todavía recuerdo lo que más daño, los gritos. Bueno, los gritos que también estaban viviendo mis hijos. Se comportaba igual contigo que con tus hijos. Sí, sí. Cuando yo lo conocí, las referencias de todo el mundo que hacía de él una muy buena persona, vamos. Buena persona, trabajador, muy de su familia. Y eso es lo que él ha transmitido fuera. Eran pocos los que los conocían de verdad. La otra cara de él era muy poco. Doctor Saez, usted es médico forense y dirige este Instituto de Medicina Legal aquí en Córdoba. ¿El juez del caso Bretón le requirió para que se hiciera un examen psiquiátrico de Bretón? Hicimos un primer informe cuando prácticamente al mes o mes y medio de estar José Bretón detenido, cuando todavía estaba acusado simplemente de simulación de delito. Posteriormente, una vez que aparecieron los huesos que luego se demostraron que fueron de los niños y se le cambió la imputación, hicimos un segundo informe un año después. ¿Qué conclusiones arrojaron esos informes? José Bretón no tiene ni patología mental, ni retraso mental, es más, no tiene ni siquiera un trastorno de personalidad. ¿Bretón no es un psicópata? No, no. La psicopatía es un tipo de trastorno de personalidad. Y no cumple los criterios que se necesitan en las clasificaciones internacionales para llegar a hacer ese diagnóstico. Otra cosa es que tenga algunos rasgos. Tiene rasgos ancásticos, tiene rasgos suspicaces, tiene rasgos narcisistas, tiene rasgos antisociales, tiene rasgos de muchos trastornos, pero no configura uno en especial. ¿Está usted diciendo que Bretón es una persona normal? Es que el concepto de normal es muy relativo, porque lo que puede ser normal para unos no es normal para otros. Lo que estoy diciendo es que Bretón no es un enfermo mental. Un enfermo mental no, pero rasgos de psicopatía sí. Porque, vamos, yo lo poco que he leído sobre el tema, que encaja perfectamente en cómo es él, en cosificar a las personas, la frialdad, la falta de empatía, que encaja en su perfil. Y, bueno, hay un psicólogo que lo vio cuando tenía 14 años, porque tuvo un intento de suicidio, porque le dejó una novia que tuvo. Y ese, vamos, yo no he conseguido hablar con él, pero ese psiquiatra sí le dijo, en concreto a una periodista, dice, es un psicópata. Lo que hizo, lo hizo simplemente porque es una mala persona y te quería hacer daño a ti. Sí, hombre, buena persona, quiero decir, que es mala persona. Y, sí, el daño me lo quería hacer a mí. ¿Por qué hizo lo que hizo? Bueno, lo dice la sentencia y yo la comparto por hacer daño a Ruth, simplemente. Así de sencillo. Es una forma de violencia de género. Una persona controladora, manipuladora, y que no podía soportar que la dejasen. No sé si ustedes emplean estos conceptos, pero lo hizo simplemente por maldad. Pero es que la maldad existe. La maldad existe al margen de la patología. Y hay personas que, sin tener patologías, sin tener trastorno de personalidad, tienen maldad. Y entonces hay muchos casos que se hacen por maldad. Y este, para mí, es un ejemplo muy típico. ¿Ha habido algún gesto de arrepentimiento, de remordimiento? En absoluto. Con nosotros, no. Las veces que lo hemos visto, no. Ni yo creo que lo tenga. Ni siquiera con el paso del tiempo la conciencia se le puede echar encima. Él ya ha montado su historia. Él no va a reconocer jamás el tema. Porque es una especie de mecanismo defensivo suyo ante su familia, ante las personas que lo quieren. Él no va a decir jamás que ha hecho eso de los niños. Entonces, jamás. Como jamás no lo va a reconocer, pues jamás se va a arrepentir. Ruth me cuenta que Bretón dominaba la forja del hierro. La mesa metálica que sirvió de soporte a su hoguera la había construido él con sus propias manos. Su madre la solía usar para pelar aceitunas. ¿De qué cantidad de leña estamos hablando, Paco? Desde luego, más de un metro cúbico. En las sentencias se recoge que fueron más de 100 kilos de leña. Rellenando todo el espacio, ocupando una cierta altura, porque la leña es fundamental no solamente para la cuestión de la temperatura, sino para el mantenimiento del tiempo que se necesita, lo que es la degradación, la combustión, la aclimación completa de los cuerpos. ¿Y por qué lo hace en forma rectangular? Bueno, él aprovecha la mesa, que es un bastidor que ya sirve precisamente para concentrar el fuego, para que haya un efecto de refracción del calor hacia lo que se quiere quemar, que está concentrado en este punto y, en cierto modo, apoyado quizás en estas patas. De hecho, las patas se doblaron incluso como consecuencia de la temperatura. Aquí lo que se necesita es casi fabricar un auténtico horno crematorio. Además de la leña, parece que utilizó algún tipo de líquido, seguramente gasoil, en decenas de litros y en diferentes momentos. Es probable que regara la leña, la empapara absolutamente entera, con toda la cantidad de gasoil que podía tener por allá. De hecho, finalmente, la temperatura fue también tan alta que incluso hasta el suelo quedó endurecido. Este individuo bretón estuvo en Bosnia, fue militar. Hay que tener conocimientos especiales para montar un horno crematorio, como tú lo llamas. Yo creo que sí, porque muchas de las veces en los crímenes en donde se ha pretendido hacer desaparecer el cadáver mediante el fuego, casi siempre han salido mal ese tipo de tareas. No son pocos los crímenes en que se asesina a alguien y después se le da fuego a la casa y se provoca un incendio. Y se quema la casa, claro, pero el cadáver prácticamente aparece medio quemado, pero es suficiente como para poder estudiar incluso las heridas por arma blanca, etc. Aquí, sin embargo, lo que se quiso garantizar no es una carbonización del cadáver, sino una auténtica incineración. Y eso es algo que se logró. También los cuerpos eran de dos niños. Quizás sea más fácil hacerlo así. Además, en la escena apareció una pértiga, una vara parecida a esta, que está en parte también quemada. ¿Tú para qué crees que le servía esto en la escena de la que estamos hablando? Me lo puedo imaginar, pero sinceramente prefiero no hacerlo. Es casi seguro que él no pudo estar trabajando a una corta distancia porque la temperatura es elevadísima y tuvo que hacer algunas de las tareas de movilización de la leña, etc., para garantizar precisamente el resultado final a través de la pértiga. Y esta pértiga o vara aparece cuando llega la policía. Esa misma noche, no solamente está la mesa y los rescolgos, sino que aparecía la vara tirada en una esquina. Esa misma noche, no solamente está la mesa. Esa misma noche, no solamente está la mesa. Esa misma noche, no solamente está la mesa. No solamente está la mesa. Vamos a medir con un termómetro láser, Paco, a qué temperatura está esto. Estamos ya por encima de los 400 grados. ¿Qué temperatura llegó a alcanzar? Como mínimo 600. ¿Y acaso más? ¿Y cuánto necesita un cuerpo humano para ser completamente destruido por el fuego? Necesita temperatura y también tiempo. La clave está en que ahora la madera va a estar unas horas ardiendo y a 600 grados, si se mantiene en esa llama viva, durante varias horas se consume por completo el efecto de la pantalla, la concentración del calor y la llama viva. Eso, si se mantiene horas, consumiría por completo el cuerpo hasta el nivel de dejar los huesos totalmente rotos, blanquecinos y habiendo consumido todo el carbono. Durante tanto tiempo, varias horas, no sabemos exactamente, a 1000 grados una columna de humo espectacular, los vecinos lo perciben, se veía a kilómetros de distancia, tuvo suerte de que nadie se le presentara en la finca a ver qué estaba pasando allí. Es probable que no imaginara que en el primer instante podía provocar semejante columna de humo. Lo que sí sabía es que tenía que tener la leña suficiente como para que ahora, durante unas horas, en esa llama viva se reduzca por completo. Y aún así quedaron restos, quedan restos. Has traído, Paco, varios huesos, clavículas concretamente, para que podamos comprobar cuál es el efecto del calor en los huesos. Y para que podamos ver también la diferencia entre carbonizar e incinerar. Sí, efectivamente, a través de la temperatura y del tiempo que podemos disponer dentro de este horno. Bueno, me vas pasando cada uno de los ladrillos. Vamos a comenzar por el que tiene la mandíbula con esos dientes. Lo vamos a meter aquí en este horno industrial. Bueno, ya lleva unos minutos a menos de 300 grados. Vamos a abrir la puerta. A ver el efecto. Voy a sacar uno de ellos, uno cualquiera. En este caso no vemos alteración ninguna, pero sin embargo, al haber estado a algo más de 200 grados, el ADN ya se ha estropeado. ¿Ya se han perdido? Ya no habría ninguna posibilidad de extraer ADN de aquí. Estamos a algo más de 300 grados. Y lo que vemos es que el hueso, en este caso la segunda clavícula, está carbonizada. Está ennegrecida, hay algunos puntos blanquecinos, parece que se han empezado a incinerar, pero en general el hueso ya está en esta fase de carbonización, incluso esto es quebradizo, se rompe, muy fácil. Así es entonces como podría quedar un esqueleto después del incendio de una vivienda o un accidente de tráfico que termine en incendio. Sí, las partes blandas se quedan también carbonosas y el hueso puede estar en parte ennegrecido, algunas partes protegidas por las masas musculares, pero lo que diríamos es que es un cuerpo carbonizado. En el tercer ejemplo lo que haremos es someter los huesos que quedan ya a la incineración. Fíjate que se ha quedado más reducido, pero sobre todo está mucho más fragmentado. Esto ya incluso se ha desprendido algún trozo de hueso y el color es blanco porque se ha agotado completamente el carbono. La diferencia entre quemarlo por debajo de los 300 grados, carbonizarlo entre 300 y 600 aproximadamente, más de 600... Incineración. Incineración. En la mandíbula apreciamos que las condiciones son similares. Estuviate que las coronas han estallado, hay trozos que ya han saltado incluso. ¿Los dientes estallan? Estallan porque se agrietan más fácilmente como consecuencia de la diferencia de temperatura y del calor. Entonces caen en trozos. Esto todavía está muy caliente, pero a nada que lo toquemos se va a desmoronar completamente el diente. Bretón logró llegar a esta posición final. Fue eficaz a la hora de quemar los cuerpos porque logró la incineración completa. Bretón llegó a esta fase, a la fase de la incineración. En ese sentido, como decías tú, fue eficaz. Pero ¿hay alguna diferencia entre hacerlo aquí en un sitio cerrado, en un horno industrial, hacerlo al aire libre como lo hizo hoy? Es mucho más difícil hacerlo al aire libre. Hay que ser muy ingenioso para lograr tan eficazmente la incineración. La mayoría de la gente que lo intentase le saldría mal. Sigo los pasos de Bretón aquella tarde del 8 de octubre. Sale de la finca a las 5 y media hacia la ciudad de Los Niños, en el parque Cruz Conde. Ha dicho a sus familiares que estaría allí con sus hijos, pero el asiento trasero de su coche está vacío. Sus hijos nunca salieron de las quemadillas. Media hora más tarde, Bretón aparca en la calle Pintor Espinosa, a 300 metros del parque. A los 20 minutos, realiza una llamada a la policía. Denuncia la desaparición de sus hijos. ¿Qué ocurre con los menores? ¿Cómo los encuentro? Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no? Exactamente. Ya, bueno, tiene el evento más roda. Entiendo la angustia cuando un hijo se pierde. La lógica desesperación. Pero en la llamada de Bretón, la policía percibe un tono extraño. Bueno, ya me dios ahora que no los tengo acasizados. ¿Cómo fue el momento? ¿Con su caso descuidó y ellos se perdieron de vista o cómo? Aquí un poco tuvo todo de gente y cuando echó mano a ellos, pues no los veo. De acuerdo, pues avisamos de mi dios. No hay gracia por llamar. Buenas tardes. Ruth y José no llegaron a pisar la ciudad de los niños aquella tarde. ¿Se investigan suficientemente los restos infantiles para evitar errores forenses como el del caso Bretón? Visitamos a Miguel Botella, antropólogo forense de la Universidad de Granada, un lugar pionero en la investigación de esqueletos infantiles. Miguel Botella es catedrático de Antropología Forense en la Facultad de Medicina aquí en la Universidad de Granada y es la referencia un poco de todos nosotros. Que somos más jóvenes además que él y su laboratorio además tiene un reconocimiento a nivel internacional importante y siempre los casos al final hay que consultarlos y es una persona muy generosa en ese sentido. Enséñanos tu laboratorio, por favor. Cuando queráis, ahora mismo. ¿Qué nos has preparado aquí, Miguel? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, de la colección que tenemos de más de 500 niños, podemos preparar, bueno, alguno para ver las diferencias que hay con respecto a las edades. Y ahí es donde está una de las dificultades para el estudio de los niños. Cambian mucho en periodos muy cortos. Este cráneo es de un niño de seis meses, cinco meses y medio antes del nacimiento, donde se puede ver la unión de los huesos con eso que se llaman las fontanelas, que están una adelante y otra atrás. Después tenemos una niña de dos meses después de haber nacido, un niño de tres años, un varón de tres años ya de edad. Y ahí tenemos un ejemplar curioso, interesante, porque tiene una gran rareza y una gran dificultad a la hora de poder identificar los restos, que es una nencéfalo. El niño nace y se desarrolla sin cerebro, es decir, aparecen unas vesículas ahí, pero no, suelen morir al nacer. En el caso de Bretón, las víctimas eran niños. ¿Extraéis información de toda esta colección que tenéis aquí? Naturalmente. Aquí concretamente estamos estableciendo los parámetros de crecimiento y de diversidad morfológica con respecto a las distintas etapas de edad de los niños. Aparte del tamaño y de la fragilidad, ¿hay algunos indicadores que os saquen de dudas cuando veis fragmentos de huesos de esqueletos que pueden ser de niño? Bueno, claro, es que la morfología casi esta se parece, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es un fémur, pero alguien podría equivocarlo con un resto faunístico. Y por eso hay que conocer la anatomía humana del adulto, que es la que se estudia, pero también la de los restos infantiles. Este tiene dos meses de supervivencia y tú fíjate que el frontal son en realidad dos huesos, están separados completamente, porque ahí hay una sutura. Cuestión que vas a volver a apreciar en los otros infantiles. Claro, y aquí ya no, aquí ya no. Y en el adulto, en este adulto, ya no se ve esa línea, que es la línea metópica. Si hay algún momento en el que se puede determinar que un esqueleto ya es adulto. Sí, claro, claro. Esta sutura metópica ya desaparece en el adulto a partir de los seis años. Después nosotros jugamos con los periodos de fusión de los huesos, es decir, los huesos están creciendo hasta un determinado momento. Y estudiando eso, así como la fase de erupción de los dientes, podemos establecer en los no adultos, en los subadultos, podemos establecer con una precisión bastante aceptable la edad de muerte de esa persona. Josefina Lamas, la antropóloga forense de la policía, tuvo en sus manos las pruebas para resolver el caso en los primeros días. Su error, al confundir los restos de los niños con huesos de animales, hizo que la angustia de Ruth y su familia se alargara durante meses. ¿Por qué se equivocó Josefina Lamas? Al ver el diagnóstico que había hecho Josefina Lamas, ¿no te callaste? No, porque era el caso claro y permitía explicarlo todo. Conocí algo a través de los medios de comunicación, no tenía ningún detalle, hasta que de pronto alguien me empezó a hablar, me fue explicando y dije, hombre, pues esto no es así. Y no me resultaba tan difícil, en concreto, poder hacer el ejercicio de demostración de que tenía razón en mi versión. Yo no lo hice para descalificar a nadie. Lo hice, entre otras cosas, porque pudimos aclarar el asunto completamente. Y yo me debo más, en este caso, a intentar esclarecer la verdad. ¿Cómo pudo meter la pata tanto? Bueno, para mí diría que ha sido el informe pericial más fácil que yo haya hecho en mi vida. Porque es saber o no saber, ¿no? Entonces ella no sabía. No, no sabía. En este caso en concreto, pues la verdad es que las cosas no se hicieron bien, se hicieron mal por desconocimiento. ¿Hubo también negligencia? Yo creo que es un problema de negligencia profesional. En un hospital, esto resultaría, no sé, tan grave como equivocar, no sé, un riñón con otro órgano y operar en consecuencia todo al revés. Cuando apareces tú en escena, ¿qué dijo Josefina Lamas? Se llevaría una sorpresa. La primera de ellas es ¿por qué Echeverría está en esto? Como me conoce, sabe que de este tema sé algo. Y con todo, ella sostenía que yo me había equivocado. De tal manera que cuando estuve ya en la comisaría en Canillas, viendo las evidencias, una detrás de otra, pudiendo estudiarlas, todavía en esa fase ella decía que yo no tenía razón. ¿Eso lo decía contigo delante? Sí. ¿Estuvisteis cara a cara? Claro. Y nos saludamos y somos amigos. Incluso le invité a que continuara conmigo la tarea, pero prefirió dejarme a solas para no influirme. Y en los días siguientes, todavía mantuvo la idea de que los restos no eran humanos. Y ya llegó un momento en el que el juez de Córdoba nos convocó a todos a una vistilla que se dice previa al juicio. Bueno, pues en esa vistilla, por fin rectificó. ¿Cómo fue el momento de vuestro encuentro? Pues duro, tenso. Al mismo tiempo, ella me agradeció que no hubiera hecho leña del árbol caído. Yo he oído decir que los huesos se fueron de copas. La explicación que me dan es que los huesos se sacan de Canillas para llevarlos a un bar, un restaurante, algo, para mostrarlos y que por eso los huesos se fueron de copas. ¿Para mostrarlos a quién? En un principio al doctor Echeverría. ¿Para mostrarlos a quién? Es un disparate, un fenomenal disparate porque eso demuestra incluso que poco me conocen. Si yo no bebo, ¿cómo que un bar de copas? A mí la policía me enseñó oficialmente los restos después de que el juez lo permitiera. Fue muy inoportuno que ella argumentara también esta dimensión del disparate. No sé para qué. Para embarrar el terreno, quizás para echar balones fuera, ella lo que dice es que a ti te enseñaron los restos en un bar. Para mí es sencillamente un disparate que me da la risa transcurrido el tiempo, pero para sus compañeros es una cosa delictiva, es una cosa muy grave. ¿Por qué? Porque sus compañeros, ¿tú crees que pueden romper la cadena de custodia enseñando unas evidencias en un bar de copas? ¿A no sé quién? Esto no pasa nunca. ¿Qué es la cadena de custodia? Es un documento en donde se va anotando quién es la persona que lo ha recogido, quién es la persona que lo transporta, en qué momento llega al laboratorio y en qué condición pasa de una mano a otra. Si no está bien garantizada la cadena de custodia, se puede invalidar completamente. ¿Se rompió la cadena de custodia en los huesos de las quemadillas? No, en absoluto. Tenemos dispuestos sobre la mesa, Paco, huesos humanos y de animales para comprender las diferencias que existen entre ambos, que en algunos casos son bastante evidentes, pero en otros, como mucho, la mayoría de la gente podríamos distinguir lo que son quizás los cráneos y algunos huesos largos. ¿Por dónde podemos empezar, Paco? Y aquí tengo varios ejemplos donde hay un esqueleto humano de un individuo adulto y también tengo en la misma mesa algunos otros huesos que son de animales. Esto es una tibia humana. Se ve claramente y coincide este hueso de manera idéntica con el que ves sobre la mesa. Sí, quizás este es un poco más grande, pero... Exactamente, por lo tanto sería más alto. Y este es otro hueso que es idéntico, más gracil que ese, pero también puedes ver que tiene la misma morfología. La morfología significan esas formas que son idénticas, aquí lo que son las mesetas tibiales. ¿Este también es humano? También. Y sin embargo ahora pongo una tibia que no es humana. Bueno, es más ancho, pero a primera vista podría decir, quizás es de un individuo más fuerte. Pero coinciden que en la anchura, la longitud y la robustez, esto claramente no es humano. De hecho, pertenece a un oso. Esta es la tibia de un oso. Sí. ¿Y en el caso de un esqueleto de niños? En el caso de un esqueleto de niños, la cosa se puede complicar un poquitín más porque el hueso va creciendo en longitud y va haciendo la forma definitiva a la que llega en el adulto. Y entonces hay porciones que son puro cartílago. Y si nos vamos a un feto, mira, yo aquí ahora te coloco ante una tibia de un feto humano. Que esto termina siendo un hueso tan grande como este que estás viendo aquí. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es retirar esto de aquí y vamos a colocar un esqueleto de un niño de unos seis años. Es el ejemplo concreto de lo que pasó en las quemadillas. Un cráneo en el que vemos la dentición, donde ya está el molar de los seis años, es un cráneo grácil, en el que se ven estas suturas muy marcadas, lo que significa que es una persona que no es muy mayor. Es uno de los criterios que utilizamos para calcular la edad. Aunque si el sujeto no es adulto, lo que mejor funciona es el grado de erupción de los dientes y el reemplazo de unos dientes por los dientes de leche por los dientes definitivos. Una de las primeras evidencias que se recogen entre las cenizas, cuando la policía referencia evidencia 1, evidencia 2, evidencia 3, es una vértera exactamente igual a esta. Y cuando digo igual me refiero a que tiene esta apófisis que está dentada, tiene esa hendidura. Porque en el niño esto está relleno de cartílago. Es tan característica esta vértebra, aunque estaba quemada y un poco estropeada en el arco posterior, que no hay duda, esa vértebra es humana. Y no solamente es que es humana, es que es de un individuo infantil. Esto no se puede confundir con ningún hueso de animal. En absoluto se puede confundir. Es más, yo me di cuenta de que los restos eran humanos e infantiles cuando vi una de esas fotografías que me fue facilitada con el permiso del juez por parte de la policía. ¿Qué habría sido de este caso si no hubiera intervenido nuestro lector de huesos? ¿Estaría Bretón en libertad? ¿Orgulloso por haber cometido el crimen perfecto? Oye Paco, ¿en cuántos juicios has podido intervenir tú como experto? Son muchos. No los he cuantificado, muchos son... ¿Impresiona estar a pocos metros de un acusado al que tu testimonio puede mandar a la cárcel? Bueno, lo que da es una dosis de responsabilidad altísima. Uno se lo piensa mucho, que sabes que tus palabras pueden condicionar, influir en lo que de todos modos es la libre apreciación de la prueba, que para eso están los jueces y los tribunales. ¿Se te ha llegado a encarar alguno? No, yo no recuerdo. Pero lo que sí recuerdo es que cuando las cosas salen mal, casi siempre el abogado al que le sale mal termina diciendo la culpa la ha tenido el forense. Eso sí. ¿Y Bretón? Menudo personaje, ¿no? Jugó un papel, decía yo no sé nada, estaba contra mí, mantuvo el tipo, no se descompuso. Antes de entrar al juicio había quien sostenía que probablemente iba a hacer un gesto de preocupación, ¿no? Al fin y al cabo se estaba hablando de sus hijos y eso verdaderamente no ocurrió. Estaba allí como un bloque de hormigón, sin pestañear casi. Sí, efectivamente. Parecía en ese punto muy frío, pero probablemente lo que estaba es preparado para jugar ese papel, como digo, hasta el final. Estaba el otro día recordando las imágenes del juicio cuando intervienes tú. Vamos a verlas de nuevo. Nuevamente se buscan estas fechas en la finca Las Quemadillas de Córdoba. Es que mírale, ni pestañía. Yo no tuve, digamos, una visión así directa con el señor Bretón. Él te buscó con la mirada, te miró. No, no recuerdo que nos intercambiásemos la mirada y a partir de ahí yo me sentía también, voy a decir, cómodo porque me resultaba posible defender esto de manera, digamos, visual. O sea, que es idea comprensible. Tú intervienes en primer lugar y eso condiciona luego todo el desarrollo del juicio. Sí, para mí fue una ventaja. Yo me pude explicar con toda libertad. Me llevé unos restos esqueléticos para entender cómo son los tamaños y las formas en los niños. Incluso algunos restos faunísticos. Entonces hubo un momento en que pedí permiso al presidente del tribunal para levantarme y pude enseñar al jurado unas bolsas de plástico y eso les impresionó muchísimo. Y después de mí fueron ratificando a los demás profesionales. Esto fue así debido a que el que produce la mayor sorpresa en el procedimiento, pues me tocó a mí cuando opiné cualificadamente y con el informe pericial que efectivamente los restos que estaban en la hoguera, esqueléticos, óseos, eran humanos. El caso fue muy mediático. Había una grandísima presión sobre esto en muchísimos medios de comunicación. ¿Cómo recuerdas la intervención de Paco durante el juicio, la exposición que hace sobre los huesos? Antes de ese día, el juez de instrucción admitió una prueba que yo pedí, que era que antes del juicio hubiera la pericial de todos los peritos que habían dicho hasta ese momento si los restos eran humanos o no. Ahí fue la primera vez en la que principalmente Paco, los demás prácticamente aseveraron lo que Paco decía, expuso lo que fue una clase magistral. Fue tan contundente el tema que no hubo ni preguntas por la defensa, no había nada que preguntar. Entonces la intervención de Paco no es que fue decisiva, es que fue la que provocó que hubiera casos de asesinato. El arma de Martín Olmos es su bolígrafo. Con él, este periodista y dibujante bilbaíno retrata a los criminales más temidos, al tiempo que desnuda su alma enferma. ¿Cómo habrá dibujado a un tipo como Bretón? Llevas muchos años retratando el mal, Martín. ¿Cómo consigues captar esa esencia del mal y trasladarla luego a tus dibujos? Intento crispar los rasgos faciales de los fascinerosos a los que retrato, porque al fin y al cabo creo que es la huella, es el estigma que van a guardar de su vida atormentada. ¿Es más sencillo o más inspirador el mal que el bien? Sí, el mal es más inspirador y más interesante. Sabater decía que el malo literario imprime una seducción a la trama para no aburrirla, pero en el caso de Bretón en cambio esto no ocurre, porque Bretón es un malo sin literatura, es un malo sin carisma. ¿No es un malo embaucador con magnetismo? Él no tiene un aspecto amenazador por el cual te puedo avisar. Es un hombre bajo, es un hombre que viste incluso de una manera no demasiado espectacular, un hombre casi inexpresivo, al que seguramente no repararías en él ni en una reunión de vecinos, ni en una fiesta, ni en una comunión, no repararías ni para bien ni para mal. Y en cambio es un malo tremendamente peligroso, porque no avisa. Ahí está una de las claves, ¿no? A pesar de ser alguien que pasa desapercibido es capaz de cometer uno de los mayores errores que uno se pueda imaginar. Sí, y muy premeditado además, y encima en la figura más vulnerable que es la de dos niños. Esto que intentamos describir con palabras tú lo trasladas al dibujo y aparece sobre todo destacado en sus ojos, esa es su característica principal. Sí, los ojos de Breton se han hecho famosos, porque son ojos que casi no parpadeaban. No sabemos interpretar si hay sagacidad, hay observación o hay perplejidad incluso. Tiene los ojos completamente abiertos, como si fuese casi un muñeco. Incluso los párpados le desaparecen de lo intensamente que abren los ojos. Entonces, Breton es consciente de que su figura, por lo que ha hecho, es una figura abyecta. Martín habla como pinta, funde colores y adjetivos para representar el mal en su forma más pura. Se han descrito algunos rasgos de su personalidad, como que era muy frío, muy obsesivo. ¿Eso cómo aparece en tu dibujo? ¿Cómo lo transmites? A mí algo que me llamó la atención es que este hombre fue militar profesional, incluso estuvo destacado en Bosnia. Es algo que me sorprendió bastante en un hombre como Breton. Y de repente ves a un hombre que, con todos mis respetos, hacía los porteros de finca, por ejemplo. Parece más un portero de finca que alguien que haya estado en un escenario bello. ¿El color que trata de realzar? Sobre todo esa mirada. He intentado eso, que los ojos queden de una manera un poco más clara sobre el resto de la piel. El 8 de octubre, José Breton sale de casa de sus padres a la una y media. Llevan el coche a sus hijos, Ruth y José. Dice a su familia que van a comer con unos amigos. Sin embargo, su destino es la finca de las quemadillas. En un punto del camino, suministra a sus hijos un número indeterminado de tranquilizantes para facilitar su adormecimiento total. O quizás su muerte. A las 13.48 llama a Ruth Ortiz. No logra comunicar con ella, por lo que decide seguir con su propósito criminal. Coloca 250 kilos de madera junto a una mesa metálica. Prepara cuidadosamente una pira funeraria. Sobre ella, deposita los cuerpos de Ruth y José. No logra obstruye. No logra..? No logra Ona. No logra. No logra быть. No logra recyclé. No logra. Música ¿Qué papel juega el recuerdo de tus hijos? ¿Cómo le recuerdas? Les recuerdo con mucha añoranza y la verdad es que poco a poco voy haciendo un esfuerzo por no recordar los últimos momentos que fueron los peores. Y los recuerdo como dos niños estupendos, súper alegres y el día de su cumpleaños pues claro los recuerdo. Y después lo que hago es... Lo de esta hoguera Paco se va a recordar durante mucho tiempo. Le ha cambiado la vida a un montón de gente. A las víctimas por supuesto, al propio Bretón y seguramente también a ti. Ser la persona que resolvió el caso Bretón a ti no te ha cambiado la vida. Bueno, a mí me afectó porque desde la distancia fíjate parece mentira que se pueda aportar alguna información que es tanto como cambiar una pieza del puzzle, ponerla en su sitio y a partir de ahí se entiende y todas las demás piezas van a donde les corresponde y se ve la imagen final, sí. Después de todo este proceso hay una cosa que yo sigo sin explicarme. ¿Cómo es posible que la forense de la policía no viera lo que todos visteis después? Es cuestión de especialización. Cada uno somos expertos en algo dentro de las ciencias forenses. Y verdaderamente en este caso hay un desconocimiento sobre lo que significan restos completamente quemados, incinerados hasta ese nivel. Y yo creo que hay una frase como conclusión para todo esto. Y es que los ojos no ven nada más que aquello que ya conocen. Y si no encuentran lo que buscan dicen que no hay nada. Eso es lo que pasó realmente. I made love to love before but you're innocent when you dream. But you're innocent when you dream. When you dream. When you dream. You are innocent when you dream. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video